¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es Samentillo en un nuevo vídeo de Brolystar, sin el pico estremendo en el título Vamos a estar hablando de un nuevo capítulo más de Noticias Brawl, así que te recomiendo que te quedes hasta el final Porque llegan noticias muy buenas, pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les trae el canal sobre Brawlstar A la misma vez, si activan la campanita con la versión de todas las notificaciones, YouTube les estará notificando de cuando subo vídeo Que subo vídeo todos y cada uno de los días al canal, ¿vale? Esto es bastante importante porque próximamente llegarán muchísimas nuevas noticias, así que por ello les recomiendo que activen esa campanita Y ahora sí gente, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy Y es que vamos a estar viendo noticias bastante interesantes, como por ejemplo el primer nerf para ese nuevo Brawler Ah, incluso antes de que salga, luego veremos de qué se trata, un posible nuevo modo Supervivencia Duo y otras muchas cosillas Pero eso sí, vamos empezando de lo peor, de lo más sencillito de todo, a lo mejor, a lo que más nos interesa Así que empecemos por lo más flojito que sería esta noticia que tendrán ahora mismo en pantalla Y es que le han preguntado a Frank si estos emoticonos eran reales, ¿vale? De la Championship y demás Y si terminarían llegando a Brawl Stars A lo que Frank ha respondido directamente Supongo que tendrás que esperar para verlos, ¿vale? Y hay una carita guiñándole el ojo Los pins que vamos a tener próximamente serían los siguientes Yo creo que esto que ha dicho Frank prácticamente ya lo estaría confirmando Ya que ha dicho que supongo que tendremos que esperar para verlos Y supongo también que será como en el inicio Cuando ya nos pusieron un pack con Call Competitor Que se conseguía por 5.49 Y también había un pack que notaba esos emoticonos del desafío Que se podía conseguir también por 3.49 Supongo que será algo parecido a ello Pero estos emoticonos la verdad que me gustan bastante más Y aparte no se sabe si serán pagando también O simplemente por seguir ese desafío en YouTube, en Twitch o donde vayan a emitirlo, ¿vale? Así que habrá que estar atentos para no perdernos nada Ya que están bastante interesantes Seguimos, gente, con la siguiente noticia Y es que le preguntan a Frank lo siguiente También hay algún plan para rediseñar el enfrentamiento en dúos, ¿vale? Lo que viene siendo la supervivencia en dúos Porque veo un aumento de dúos formados por equipos recientemente Vamos, que ve muchísimos equipos en supervivencia normal Y que le gustaría que metieran algún rediseño también Algún nuevo retoque como el que han hecho en este Supervivencia Plus Con lo cual Frank ha terminado respondiendo y dice que no hay plan Con lo cual, gente, Supervivencia Duo tendrá que esperar bastante tiempo Lo que a mí sí que me gustaría que añadieran es como, no sé Una especie de tríos a lo mejor Para poder hacer equipos con muchas más personas Creo que quedaría bastante interesante Y así por si quieres unirte a más amigos o jugar también en equipos Pero a un modo supervivencia podrías jugarlo tranquilamente, ¿vale? Creo que quedaría bastante guay Eso sí, la gente que juega supervivencia se dispersaría demasiado Entre supervivencia solo, supervivencia dúos y supervivencia tríos, cuartetos Lo que quieran meter Estaría bastante bien Pero no se sabe si eso funcionaría dentro de Brawl Star Así que entiendo la respuesta de Frank Continuamos, gente, con lo siguiente Y sería una petición que le han hecho a Supercell Y es un botón para reportar a la gente en Power League ¿Por qué? Porque la gente lo de Power League se lo toma muy en serio Es como el modo competitivo de Brawl Star Se podría llamar así Y pues ya saben que hay mucha gente que simplemente O se sale de la partida Se pone a hacer el tonto por ahí Simplemente se pone a molestar a su equipo Y piden un botón de reportar A lo que Frank directamente le ha respondido a ese usuario lo siguiente De hecho, estamos planeando hacer algo así a finales de este año Así que, gente, por fin va a llegar el botón de reportar a tontitos dentro de Brawl Stars Algo que mucha gente llevaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo Y que por lo que se ve Va a terminar llegando finalmente Así que de verdad me alegra oír esto Y parece ser que, eso sí Llegará solamente para Power League Para los demás modos No va a llegar O al menos no han dicho nada por el momento Yo espero que Si termina funcionando en Power League Que se lo piensen mejor Y que lo añadan también en los demás modos Eso sí Habrá que ver cómo implementan este nuevo botón de reportar a gente en Power League Porque puede traerles también muchos problemas Que es de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que a lo mejor metían eso Y mucha gente simplemente por perder O porque no le ha gustado su equipo Porque ve que son un poquito malos Pues va y los reporta simplemente para molestarlos, ¿no? Pues tendrán que ver cómo lo añaden de manera que no hagan este tipo de cosas Porque si no, hay mucha gente que va a salir baneada simplemente por eso Pero no tener la habilidad necesaria Que yo creo que ahí ya es problema de Supercell Que debería emparejarte con gente de más o menos tu nivel No, no sé Una diferencia de copas demasiado considerable Eso por lo menos es lo que pienso yo Y ya por último, gente Parece ser que le van a meter un nuevo nerfeo O ya lo han añadido para el nuevo Brawler Ash, ¿vale? Sí, ese Brawler que es como un cubito de basura Que han añadido en esta nueva actualización Por lo que nos presentaban en la Brawl Tal podemos ver ahora mismo aquí en pantalla Que tenía 7.280 de vida a nivel máximo ¿Por qué sabemos que es a nivel máximo? Por la estrellita que tiene justo abajo de sus pies, ¿vale? Pues parece ser que ya algunos youtubers lo han podido conseguir Y se le ve que tiene menor vida Ahora mismo se encuentra con 6.720 Puede ser también que sea una habilidad estelar que le dé a lo mejor más vida Aunque no lo creo Yo creo que ya le han metido un nerf Porque han visto o han estado probando Y por lo visto, pues, se merecía tener un poquito menos de vida Habrá que ver ya cuando lo saquen Si simplemente ha sido un bajón de vida O si también han retocado ese daño de ataque Y todas las funciones en general, ¿vale? Así que, bueno, es un cambio secreto Que no nos han comunicado Pero que sí podemos verlo ahí a simple vista Están los dos a nivel máximo Y le han reducido el daño de... Perdón, la vida De 7.280 a 6.720 Y bueno, gente Estas serían todas las noticias que les traigo por el día de hoy Como siempre, díganme ustedes qué opinan por aquí abajo En los comentarios sobre todo esto Y cuál de todas estas nuevas noticias te ha gustado mucho más También decirles algo bastante importante Y es que estad atentos a los próximos vídeos Porque tengo información importante Ya sabemos cómo van a ser las guerras de clubes Y os lo traeré al canal próximamente Por eso les digo que estad muy atentos Así que el vídeo se acaba por aquí Nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si se hacía saben Revienten el botón de like Sus Que no se programan Si lo comparten Eso sería muchísimo Pero que muchísimo Y... Nos vemos en el vídeo, gente ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!